¡Qué linda! ¡Muy buena idea! Muy buena idea porque no todo el mundo tiene casa, por ejemplo. Por supuesto. Pero hay algunas que le guardan en la cajita. Los creman y guardan en la cajita con la foto delante. ¡Oh, qué lindo! Son ángeles... Yo no quiero... Porque yo me emociono. Son ángeles que vienen a nuestra vida un periodo corto de tiempo a ayudarnos. A que la vida sea mejor. Y aparte te esperan... Son angelitos. Bueno, cuénteme. ¿Cómo estamos con la luna y todas esas cosas? Sí, está cumpliendo año los taurinos. ¡Feliz cumpleaños para todos los taurinos! ¡Tauro, excelente! Mi papá, mi mujer. Vamos con los taurinos a cumplir años. El sol comienza a estar sobre el signo. Y la luna en Capricornio. Mirá que bien que comenzaron. Y los taurinos fueron uno de los más beneficiados en lo económico. Porque se les abrió muchas puertas y se les está abriendo. Así que, Tauro, feliz cumpleaños y vamos a empezar con Aries. Aries, ayer cumpleaños, Nuria. A ver, claro, Ariana, Ariana, feliz cumple. Y Mariel también es de Aries. Sí, ya sé, Mariel también. Y Lorenzo Tinelli. Nuria, feliz cumpleaños. Y Lorenzo, sí. Ah, no, es de Aries también. Lorenzo que nació 11 de la mañana a las 11 y 11. No. Sí, solo en Aries. Igual que el padre. ¿Vos sabés que los chicos que nacen en el signo de Aries son chicos que se hacen notar? Mi hijo es de Aries. Sí, se hacen notar. No. Y si no le prestas... No, ¿tu hijo es de Aries? No, ¿cuál es cosa? Sí, nació a mitad de año. 26 de marzo. Por eso. Ah, no, no. Escuchen, ¿tu hijo? Estamos viendo la foto. No, Ariana. Sí, es de Aries. Sí, Ariana. Y yo te digo Ariana. Es de Aries, viejo. Me dice, ¿de qué es de Aries? Estamos diciendo que no. No, empezamos lunes. Empezamos. Me pregunté, ¿y de qué es de Aries? No, no, no. Bueno. Gol. Gol. Gol dice... Gol en contra. Gol en contra. Ah, dice... Gol en contra. ¿Y qué va a decir? Lo único que dice es gol. Bueno, y el hijo de Tinelli... De Cuca. El hijo de Cuca, no. El hijo de Tinelli, que se llama Lorenzo, es San Lorenzo. ¿Por qué? Porque era el re santo. En donde él estaba, en el cuarto, era 11, número 11. Si vos sabés que la habitación... 11 y 11, la habitación 11. Es impresionante. 11 y 11, habitación número 11. Sí. El número 11 en numerología son números maestros. Pero aparte, ¿qué significa ser número maestro? No, que va a ser maestro. Puede ser. Maestro de la espiritualidad, puede ser. Son números espirituales, son números que dicen que vienen de otras vidas a traer amor y espiritualidad a todo el mundo. Muy bien. O sea, que no hacen diferencias. Y bueno, fíjate que Tinelli está muy zen, ¿no? Se pone cada vez más espiritual, el arte de vivir, habla... Me contaron que él está muy compañero. Por ejemplo, les dicen, chicos, esto es, bueno, yo no sé la parte de mentos, pero bueno, les dicen, chicos, no tengan miedo, marquemos lo que marquemos, quiero que trabajen contentos, tranquilos, felices. Muy bien. Así está Tinelli. Así está Aries también. Aries también. Y Aries, ¿cómo viene? Cuide los riesgos. Semanas para el amor, esta semana para los arianos, ¿sí? Una cartita para Aries. Pará, pará, podemos enfocar a Mariel, que dijo, acaba de decir una frase, pero poneme a mí que yo te digo la frase. No, no, que la diga ella, que la diga ella. Y ella dice, pero así de todas, viste, derrotada, pero che, yo debo hacer otro signo, entonces me equivoqué. No, no, Aries, semana para el amor. El amor está a la vuelta de la esquina. Tranquila, tranquila, por favor. Anda a la vuelta y por ahí te lo encontrás. Mira, esta carta es para vos, para vos, no para el resto de los arianos. A ver qué sacaste. Esto es, me estoy jugando la vida acá. A ver, dale, necesito, dale. Me estoy jugando todo en esta carta. A ver, a ver, ¿qué sale? Vamos, vamos a ver esta carta. No. No. Esa carta significa que todavía hay recuerdos del pasado y sigue enojado. Ah, 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 es verdad. Hay enojo, ¿eh? Como resalios. Hay que tirar todo, Mariel. Hay que tirar todo y dejar el lugar abierto para el amor. Basta, Mariel, si no, no puedo yo con las cartas, no puedo hacer magia. No, una, una, para destrabar. Vamos a destrabar, mirá. Para destrabar. Mirá, pero a ver, acá apliquemos el famoso dicho de un clavo saca otro clavo. Pará. ¿Cómo hago para tirar? Está como la niña Loli. Mirá, mirá esta carta. Como la niña Loli que no perdona a la niña Loli. Mirá esta carta. Es escorpiana, Loli, ¿verdad? Uy, horrible, Hernán Sotón. Ahí está muy bien. Estás buena, nena. Ahí está muy bien. El amor lo vas a encontrar en una reunión. Mirá, ahí tenés una reunión, una fiesta que te van a invitar y ahí está tu amor, en esa reunión. La invitación que vuele vos tenés que ir, porque en una de estas reuniones... Exactamente. Voy a la reunión. Una chica dijo, no, no voy a un asado a esta hora que me invita a la última. Y conoció al amor de su hija en el asado. Anda. Así que en esta reunión no hay que desperdiciar ninguna reunión. Nada. Para los arianos, invitaciones. Tauro, dijimos que es el mejor, una de las mejores semanas. Cuide su lugar donde trabaja y cuide su hogar. Por favor. A ver, Tauro, a ver cómo viene Taurito, el toro. Ahí está la mente. No puede agarrar todo, Tauro. Elija. Tauro, elige un poco. El cocodrilo, el cocodrilo significa la mente. En el sobol, sí. Y el color amarillo, el dinero. ¿Quieren agarrar absolutamente todo? Tauro, descanse más. Descanse un poco, Tauro. Barbie, por favor. Bien, Géminis. Papá, vos también. Pobre Géminis. A ver, para los geminianos. Para mí, para Noelia. Cambios, orden en la economía. Sí. Y encuentros inesperados. Apá, la economía para mí lo inesperado es para Noelia. Atención, mamá Noelia. Vamos a sacar una cartita. ¿Cómo es el nombre de la mamá de Noelia? Berna, esta carta es para tu hija, mirá. A ver. Esa. ¿Encuentros? A ver lo que sea. Ah, epá. Sí, ahí hay un encuentro inesperado. Apá. Un hombre. Perdón, perdón. Este es fuerte, porque es un hombre con carácter. Apá. No hay carácter. Y no hace falta esta uno que lo haga. No, lo que pasa es que los geminianos necesitan a alguien que tenga más carácter todavía. Porque si no, el geminiano manda. Ya, vamos juntas a la reunión. Tauro es buenísimo. Van a ir juntas, Mariel. Tauro es bueno porque va despacio. Me encanta. Sí. Entonces, cáncer. A ver, vamos, para los cáncerianos. Sí, Sebastián Plos. Se quiere casar. Está en el mejor momento profesional. Mirá vos, qué bien. Hoy lo vino, Sebastián. No sé qué le pasó. Ah, después nos averiguamos qué le pasó. A ver, dale. Está en el mejor momento profesional. No te alejes del objetivo, cáncer. Que cáncer están en la cúspide. Y bueno, ahí hay cuidado para aquellos que quieran agrandar la familia, para todo tipo de cánceriano. Plos va a tener un hijo, es cierto. Atrasos, atrasos en el amor, atrasos. Ahí está, un bebé. Atrasos. Un atraso tiene la germu. No. Sí. La mujer tiene un atraso. Un bebé que llega al mundo. Somos tíos, banda 3.0. Y ya está. Leo, para los leoninos. Sí. Tienen mucho carisma, están brillando. Sea más espiritual, Leo, ¿eh? Y sigue rompiendo barreras. Vamos, Leo. Los leoninos están cambiando y hacen un giro enorme. Y tienen mucha plata, mirá, vasijas. Y dinero, ¿eh? Dinero, las vasijas. Dinero. Está invirtiendo, Leo. Leo, invierta, no piense tanto. Bueno, si le tienen una propuesta. Un terrenito. Ahí está. Mirá cómo ya estás, ¿eh? Muy bien. Un leonino me preguntó, ¿qué hago? Está todo vendido. ¿Lo compro? Le dije, mejor si está todo vendido. ¿Sabés por qué? Porque como todos van a construir alrededor, compralo porque no se te van a meter. Entonces, metete, comprá. A Leo. Vamos, Leo. Excelente. No, no sé si es de Leo, muy bien. No sé si es de Leo, pero a Leonardo, camarógrafo de Los Amigos Somos Nortes, nuestros colegas y amigos, un saludo que está mirando, lo operaron y todo mejor, amigo. Van a dar muy bien. ¿Es de Leo? No sé, pero se llama Leo, así que le metemos todo el día de hoy. Bueno, le vamos a mandar un beso enorme y fuerza y mucha energía. Virgo. Para los virginianos, muy buenos en el área profesional de estudios y también vienen cambios y creencias nuevas. Ajá, mirá. Eso fue lo que dejó, ahí está, creencias nuevas. Ahí está haciendo una ofrenda, pidiendo. No, generosidad, pidiendo. Muy bien. Eso fue lo que nos dejó el eclipse. Nuevas creencias para todos los signos y para la humanidad cambió la parte espiritual en las personas. Antes nadie miraba un eclipse ni nadie miraba al cielo. Ahora están mirando mucho al cielo, mucho a las estrellas y hay nuevas creencias. La gente está con mucha energía, meditación, ahora quieren hacer todo. ¿Antes? Y ahora quedemos campeando. La gente, ¿ves lo que nos va dejando el eclipse? Ser más espiritual. Libra. Libra, mi mamá. Libra. A ver, mamá. A ver. A ver, mamá. No, tu mamá no creo que tenga crisis en la pareja. No, mamá, qué crisis en la pareja. El arte y ciencia para los librianos, ¿eh? Momentos de pintura, decoración, arreglos en el hogar. Justo lo que le hace falta a mi vieja. Arreglos en el hogar, adelante. Y también relaciones nuevas, ¿eh? Cuídese de las nuevas relaciones. Primero lo conoce antes de engancharse. Sí, muy bien. Para los librianas y librianos. Scorpio, a ver cómo viene Scorpio. Para vos, para Lourdes Verón. Atención, esta carta es para Lourdes. Y para todos los escorpiones que nos están viendo. Pero yo las personifico, esta es para Lourdes. Guarda que estoy haciendo magia. A ver. A ver. Scorpio, que viene. ¡Epa! Y puede ser, ojo, no en mi caso, pero hoy estuve viendo un poco así las efemérides. Sí. Y para los escorpiones, tengan cuidado con papeles que uno los deja. No, lo dejo para mañana, lo dejo para mañana. Hacer otro trámite, viejo. No, por ejemplo, a FIP, pagar todas esas cosas. Pague. Cosas, bueno. Ir pagando, actualizarse con todos los papeles que uno los deja. Por favor, póngase las pilas. Tiene que actualizarse, ordenarse y organizarse, sobre todo en los pagos. Eso es para Scorpio. Muy bien. Sagitario. ¿Seguimos, Sagitario? Siga, siga. Seguimos para los sagitarianos. Rápido progreso tiene Sagitario. Mirá vos. Trate de descansar y caminar un poco más. A ver. Hacer gimnasia. Por favor, haga gimnasia. No solo la mente. Bueno, ves que está sentado. Sagitario. Vaya un día una. Miguelito. Miguel Corrado. Un día una cuadra, otro día dos. Salomone también. La mente, habla de la mente. Esto no corre ni el colectivo. Miguel Corrado y Tomás Salomone. Los dos vagos. Aquellos sagitarianos que quieran estar un poquito mejor, ahí aparecen dos ojitos que habla, vaya a ver al oftalmólogo. Oh, por favor. Se nota, sobre todo en la dirección de Miguel Corrado, que anda mal de la vista. Así es, bueno, no. Anda mal de la vista. No le digas eso. Capricornio. A ver, para los capricornianos, capricorniano busque diversión. Por favor, basta de trabajar, Capricornio. Usted tiene que divertirte un poquito más. Que todos los capricornios se diviertan, menos Guillermo, que es capricornio. No, Guillermo no. Guillermo en casa, pero tiene mucha guita. Sí. Ahí hay dinero, hay dinero. Vamos, Guillermo. Ayudar al otro. Trate de ayudar al otro, Capricornio, y hacer el bien. O sea, estar bien. Ahí sale construcciones para los capricornianos que quieran arreglar el hogar, construir. O hacer el terrenito, ponerle una cosita. El terrenito, claro. Muy bien. Capricornio, el terrenito, vamos. Acuario. Acuario. Larisa, Tommy. Después del eclipse, para los acuarianos, conduzca despacio. Vayan tranquilos, conduzca despacio. Mirá, yo te diré una cosa en este caso. Tommy, maneja Tommy. Parejá despacio, Tommy. Porque ya te vi en dos o tres actitudes que no me gustaron. Pasan despacio que la culpa no siempre la tiene el otro. ¿Viste que cuando a alguien le pasa algo? Y si no, anda en burro. Mirá, huelé este pedo, no sé qué. Ahí están. ¿Está? Eso es una vaca, un toro. Bueno, chulo, 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 chulo. Andá en burro. ¿Qué significa en este caso? En este caso significa trabajos que recién comienza y van a dar sus frutos. Ajá. ¿Ves que ahí está arando un campo? Sí, Tommy. Va despacito, se hace el tontito. Tommy se hace el loji y va a conducir bailando por un sueño. Sí, bueno, mentira. Entonces ahí va despacito, despacito. ¿Qué? Eso significa trabajos nuevos. ¿Qué, qué, 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 qué. Nuevos comienzos para el acuareano. Te la ponen, muy bien. Despacito. Ya se ruchó uno, Magalli se fue. Ahí está, pum, una bomba. Hay un momento con tu saca y yo me voy. Ahí hay una bomba. Tommy, un amigo. El último. Para los pisianos, traen fenómenos nuevos, energías nuevas y mejora con la familia. Muy bien, los pisianos. Para los pisianos que andaban ahí, yo no puedo. Por Dios, por favor. Recuerden que el que más se queja es el que más fuerza tiene. Y ahí está la familia, mirá. Ahí está la familia. Muy bien, los pisianos. Y esa carta significa que pasan los impedimentos. Muy bien. O sea, el pisiano va a estar fuerte, va a estar con su familia y sigue avanzando. El que se queja hace vampirismo energético hacia el otro. Ya vamos a ver lo que es eso de vampirismo. El viernes puede estar. Que está todo el tiempo. Ay, me siento mal. Uy, Dios. Dejá que lo hago yo. Terminás haciéndolo vos y el otro. El viernes podemos traer este tema. Qué tema, ¿eh? Está bueno. Y el vampirismo energético te saca hasta el trabajo. El viernes hacemos ese tema. Te saca hasta el trabajo. Cuidate. Cuidate en el trabajo. Porque si no, tranquilo, tómate vacaciones. No. Ya me voy, chao. El viernes me gustó. Depende el patrón. No, no, Elia dijo que sí. La patrona dijo que sí. Vamos, el viernes como abrimos el energético. Ahí está. Y ahora nos vamos a la pausa. Y volvemos ahí más. Va a las 3.8 hasta las 10. ¿Dónde va? Quédate. ¡Gracias!